Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo arrancaron la semana? Buenas noches, profe. ¿Todo bien? ¿Y usted? Todo bien, todo bien. Estoy esperando que vuelvan a ingresar todos de nuevo. Había tenido un problemita para grabar, así que por eso reinicié la sala. Así que bueno, ahí ya se agregan todos de nuevo. Y ya los vemos. Antes que nada, comentarles que recuerden que el día viernes 29 va a haber una clase a cargo del profesor Cristian Ballesteros. Él le va a dar un repaso por todo lo que fue la unidad 1 y 2, previo al parcial que es el día viernes 6. Recuerden que el viernes 6 es el primer parcial. Así que el viernes 29 a las 19.30 hay una clase especial a cargo del Cristian Ballesteros, como les decía. Y en donde lo más importante para ustedes, más que nada, es que van a poder recuperar dos asistencias. Si es que faltaron o si es que planean faltar a futuro, van a tener dos asistencias a favor. Así que bueno, asistan a esa clase, va a estar muy buena. Él le va a hacer un breve repaso de todo lo que fue la unidad 1 y 2, que es lo que entra en este primer parcial. Así que ahí en el chat les compartí lo que es el link para que entren el viernes al Zoom y también va a quedar grabado en YouTube. Así que cualquier cosa lo ven por ahí, si es que no pueden asistir por alguna razón, lo tienen ahí grabado en Zoom. Ahí les pasé el link, así que compártanlo, si es que tienen algún grupo de WhatsApp. Yo no estoy en un grupo de WhatsApp de ustedes, en la Comisión 5. Pero si tienen, lo comparten por ahí, y si no, también lo tienen en Telegram, a este anuncio, que es del día viernes 29. ¿Cómo les fue con el trabajo práctico 2? ¿Lo lograron terminar? ¿Les faltó algún ejercicio por resolver? ¿Qué me pueden decir del TP2? ¿Quieren que reveamos algo? ¿Hay alguna duda que les haya quedado? ¿El punto 7? ¿Qué dirá el punto 7? Ahí yo lo voy viendo mientras esperamos que se agreguen los demás compañeros. Si quieren, resolvemos el punto 7, antes de que continúe. Ah, el de la agenda telefónica también te quedó pendiente. Sí, ambos son bastante largos los puntos del TP, es lo que les comentaba en la última clase. Son bastante largos, así que bueno, decidan por uno y lo resolvemos y arrancamos luego con la teoría. Así no les queda nada pendiente, elijan o el 7 o el de la agenda telefónica que es el 5. Elijan uno, el que les parezca más difícil, de última desarrollamos la clase y que quede para ustedes hacer la parte del main, o sea, la parte de ver cómo funciona. Hacemos el 7, entonces ahí uno más opta por el 7. El ejercicio 7. Bueno, ahí lo vemos, yo lo tengo acá abierto. Voy a cerrar. Esto y esto. Acá vemos en pantalla lo que era el trabajo práctico número 2. Algunos de los compañeros le están pidiendo si podríamos resolver el punto 7. Ahí yo llego hasta ese punto y vemos qué es lo que dice. Acá está, ejercicio número 7. Lo vamos a pasar para acá. Dice crear una clase producto que contenga los siguientes atributos, que son ID, nombre, categoría, precio, stock. Y crear un objeto producto utilizando un constructor a su elección. Dentro de la clase debemos crear los métodos. Crear un método que se va a llamar validar stock. Y este método debe devolver un true si es que tiene stock disponible. Si no lo tiene, debe devolver falso. Bien. Vamos a desarrollarlo por parte, así que arranquemos con lo que sería crear la clase producto. Yo ahora voy a abrir el eclipse y acá lo vamos a crear. Como siempre, creamos una nueva clase. Esta clase se va a llamar producto. Vamos a crear una clase llamada producto. Y en la consigna nos decía que tiene que tener los atributos ID, nombre, categoría, precio y stock. Entonces vamos a crear estos atributos. Lo vamos a definir todo como private. El primero es un ID, o sea un identificador. Vamos a poner que va a ser de tipo ID. Después tiene un nombre. Lo vamos a poner como un string. Un nombre. Una categoría. También esto va a ser de tipo string. Y luego tenemos un precio y un stock. También van a ser de tipo privado. El precio va a ser de tipo double. Precio. Y por último, otro atributo que es el stock, que va a ser de tipo entero. Bien, eso es lo que nos pedía la consigna. Ahora debemos crear un constructor. Yo voy a poner acá comentando lo que vamos haciendo en cada paso. Así no lo tienen completo. Estamos definiendo los atributos. Ahora vamos a definir el constructor de esta clase. Este es la clase producto. Estamos resolviendo para los que recién ingresan el ejercicio número 7 del PP2. Que le quedó pendiente a alguno de los chicos. Así lo tenemos listo. Vamos a definir entonces el constructor. Habíamos dicho siempre que el constructor se lleva el mismo nombre de la clase. Así que vamos a poner producto. Y este va a recibir por parámetro todos los atributos que nos pedía acá. No me funciona el copiar y pegar. Bueno, va a recibir un nombre. Un nombre. Intid. Puede ser un nombre. Un nombre. Un categoría. Un precio. Y un stock. Lo único que va a hacer es asignarle los valores que le pasamos por parámetros. Vamos a asignarle todos los valores que le pasamos por parámetros a cada uno de los atributos. Para ello usamos el dis. Nombre. Y vamos a ir haciendo la asignación. Bien. Lo mismo hacemos para cada uno de los atributos. Tenemos el ID. Tenemos la categoría. El precio y el stock. Y por último tenemos un stock. Bien. Ahí entonces ya tendríamos el constructor de esta clase. Que es la clase producto. ¿Qué más nos pedía el TP? Tenemos que crear un método que se va a llamar validar stock. Este método dice que nos va a devolver verdadero si hay stock disponible y falso en el caso de que no. Bien. Recuerden ustedes después del constructor crear todos los get y setter de la clase. Yo a esa parte la voy a obviar y voy a ir directamente a hacer la consigna que nos dice que tenemos que crear un método que se va a llamar validar stock. Entonces se va a definir un nuevo método que va a ser un tipo público y este nos va a devolver un dato de tipo booleano y el nombre va a ser validar stock. No va a recibir ningún parámetro. Y tenemos que definir dentro de este método una variable de tipo booleana que va a ser el resultado que nos va a devolver como salida este método. Este resultado lo vamos a asignar en falso. Vamos a considerar primeramente entonces que no hay stock disponible del producto que se busca. Y adentro con un condicional vamos a preguntar si el stock es mayor que cero. Entonces vamos a poner el resultado como verdadero. Y si no, no hago nada. Y por último lo único que tengo que hacer es retornar el valor del resultado. Bien. Con esto nosotros estaríamos viendo que si tenemos stock nos devolvería verdadero. Y si no tenemos stock nos devuelve falso. El siguiente método que nos pide es un método que se va a llamar vender. Este método debe recibir una categoría. Y la cantidad de unidades que se desean vender. El método debe validar usando el método anterior. Es decir, debemos utilizar el método anterior para ver si es que tenemos stock o no. Antes de realizar la venta. Si se puede vender debemos comprobar que la categoría ingresada sea igual a la del producto. Si es así recién se puede realizar la venta. Por lo cual debe mostrar el total a pagar por la venta y actualizar el stock del producto. En cualquiera de los otros casos que no se pueda vender mostrar un mensaje de error. El cual nosotros queramos. Así que bueno. Ahí lo vemos entonces. Cómo haríamos ese método que se va a llamar vender. Dejamos ya de lado el método validar stock. Acá vamos a comentar que este es el método. Consigna 1. Es validar. Y vamos a pasar al método de la consigna 2. Y que este método se va a llamar vender. Bien. Vamos a crear entonces un método de tipo public. Un public. Este método va a ser void porque nos va a devolver un cartel. Y lo vamos a llamar vender. Nos decía en la consigna que este método tiene que recibir una categoría y una cantidad de unidades a vender. Entonces va a recibir por parámetro un string que es categoría. Voy a poner cater. Para abreviar un poco. Y un int que van a ser las unidades a vender. Este método primeramente lo que tienen que hacer es validar si es que tenemos el stock disponible. Entonces lo primero que va a hacer es justamente preguntar eso. Si validar stock. O sea si este método me devuelve verdadero. Recién puedo realizar las tareas de la venta. Si validar stock. Acá hago la llamada al método como me indicaba la consigna. Y si eso es verdadero. Recién entraría en este condicional. Y haría la venta. También nos dice que debemos comprobar que la categoría ingresada se iguala al producto. Entonces acá debería tener otro condicional. Que va a ser un if también. De la misma manera. Y en este if lo que vamos a preguntar es si la categoría del producto. Es igual a la que ingresamos por parámetro. Y eso lo vamos a hacer poniendo un puntito. Y con equals. Que es otro método que tienen los objetos. Y acá le vamos a pasar lo que yo tengo por parámetro. Que es el cátedro. Bien. Ahí estamos viendo si las categorías son iguales. Si la que yo pasé por parámetro es igual a la categoría del producto. Y recién ahí yo podría hacer el cálculo de la venta. Para eso debería definir otra variable que va a ser un tipo doble. Que va a ser el total de esa venta. Si alguien se pierde por favor me avisa si lo repetimos en la parte que no entendieron. Para esta venta entonces yo voy a llamar al precio del producto. Voy a obtener el precio. Y lo voy a multiplicar por la cantidad de unidades que le pasé por parámetro. En esta línea voy a multiplicar el precio del producto por las unidades que se están solicitando comprar. Bien. Entonces aquí yo podría mostrar un cartelito. Tenía que el... Vamos a poner aquí. Vamos a poner... El total a pagar es... Tanto. Vamos a pagar dos puntos y vamos a mostrar el resultado del total que acabamos de obtener. Luego que hacemos esto recién tenemos que disminuir el stock del producto porque se vería modificado. El stock que sería igual, menos igual a la cantidad de unidades que hemos comprado. Bien. Acá estamos haciendo la segunda consigna que es el método llamado vender. Bien. Si la categoría no es igual, entonces no se puede realizar la venta. Entonces por eso pongo un else. Y acá un cartelito que me diga no es posible realizar la venta. Vamos a poner acá un cartel que nos diga que no es posible realizar la venta. Bien. Realizar la venta. Y... También si es que no hay stock, acá pongo otro else. Y en donde acá voy a poner un cartel que no hay stock disponible. Y acá vamos a poner que es stock insuficiente. Bien. Esto sería el método de venta. Lo primero que hacemos es utilizar el método que creamos anteriormente, que nos devuelve verdadero si es que hay stock. Por eso llamamos a ese método. Y si esto no lo devuelve verdadero, preguntamos, como nos decía en la consigna, si la categoría que hemos enviado por parámetro es igual a la categoría del producto. Eso lo estamos haciendo en esta línea. Y ahí recién realizando el método de venta, que es total, que va a ser el precio del producto por la cantidad de unidades. Que también la recibió por parámetro. Ahí entonces mostramos un cartel en donde va a mostrar cuál es la cantidad a pagar por la cantidad de unidades que compró. Y disminuimos el stock del producto. Si es que no entra porque la categoría no es igual, ponemos que no es posible realizar la venta. Y si es que no hay stock, ponemos un cartel que diga que el stock es insuficiente. Eso sería todo lo que habría que hacer en esta segunda consigna. Que lo que nos pedía es crear un método que se llama vender. Por último, este ejercicio nos pedía crear un método que se va a llamar comprar. Este método, comprar, debe recibir como parámetro la cantidad de productos y la categoría, al igual que la anterior. Si la categoría coincide con la del producto actual y el stock está por debajo de 100 unidades, esa cantidad de producto debe ser sumada al stock actual. Bien, mostrar un mensaje con todos los datos del objeto. Y en caso contrario, mostrar un mensaje que no se puede agregar la compra. Los métodos deben ser probados en el objeto creado ingresando valores a su elección y mostrando los resultados. Cuando quiera probar el método validar en la consola, debe mostrar que en vez de true sí tiene stock y en vez de false no tiene stock. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer el método de la compra. Volvemos al eclipse. Vamos a crear, vamos a resolver la consigna número 3 con el método comprar. Entonces vamos a crear otro método de tipo público. Voy también, porque este no nos va a retornar ningún valor. Si no, va a ser del tipo voy. Y se llama compra. Este va a recibir, al igual que el anterior, un in que van a ser las unidades, la cantidad de unidades que queremos comprar y un sprint que es la categoría. Lo primero que va a ver, esto es con un ciclo condicional if, es si la categoría es igual a la ingresada, si categoría.equals, en categoría, si pasa eso. Y acá también podríamos agregar con el operador lógico i, ¿se acuerdan que lo habíamos visto al principio? Podríamos preguntar si las categorías coinciden, y además el stock es menor que 100, porque nos pedía que se compre cuando el stock es menor a 100. Entonces acá vamos a preguntar, si la categoría es igual a la ingresada, y además el stock es menor que 100, entonces ahí recién yo puedo realizar la compra. Y esto lo vamos a incrementar. A la cantidad del stock, le vamos a agregar las unidades que le pasamos por parámetro para comprar. También nos pedí aquí que mostremos todos los datos del producto si es que realizamos la compra. Esto lo realizamos con el método mostrar, que podríamos crear un método mostrar para mostrar todos los valores que tenemos en el producto. Acá me faltó el paréntesis. Ahora entonces deberíamos mostrar los datos del producto. Eso lo hacemos con el system.uscrindlen. y acá podríamos llamar al método toStream que tienen todos los objetos ya dentro de Cava. Tenemos un método que se llama toStream que nos muestra los valores de los atributos del objeto. Podríamos, si no, crear un método mostrar y llamarlo aquí, pero para ahora para facilitar y no hacer más largo este ejercicio lo voy a poner como un método directamente toStream que me devuelve todos los valores de los atributos del objeto que estamos llamando. En este caso el de la clase. Bien. Y si esto no pasa con un else vamos a mostrar un cartel que diga que no se pudo realizar la compra. simplemente un cartelito que nos diga que la compra no se pudo realizar. Aquí está de más y con eso estaríamos con la consigna que más nos pedía la consigna. No se pudo agregar la compra. Bien. Nos pide que los métodos los probemos en el objeto creado ingresando valores a elección y mostrando los resultados y cuando quiera probar el método o validar en la consola debe mostrar en vez de true que sí tiene stock y en vez de false que no tiene stock. entonces nos vamos de nuevo al eclipse acá yo ya terminé de crear mi clase producto que tiene estos atributos el constructor y estos métodos que acabamos de definir. ¿Sí? Una vez que pasa eso creamos otra clase nueva que va a tener el método main y ahí es donde vamos a terminar con la consigna que nos diga que es crear los objetos y probar que funcionen y que cuando quiera probar el método validar stock en vez de devolver un metropol tenga que mostrar un mensaje que si hay stock o no hay stock. Bien. Entonces vamos a crear un producto en un producto vamos a crear un P1 que va a ser igual a un nuevo producto y le vamos a pasar los atributos de la clase que le pongamos igual a 25 vamos a poner una leche la categoría va a ser lácteos y de precio 200 y el último atributo era volvamos acá el stock entonces primero tenemos un identificador que 25 tuvo un stock y ahí tenemos el primer producto que lo llamamos P1 bien con P1 lo primero que podemos hacer es mostrar lo que tenemos lo que se agregó otra vez vamos a hacer uso del método tubestring que les decía recién que vamos a llamar a P1 punto tubestring y veamos que nos devuelve así ven también cómo funciona este método no nos mostró nada vamos a tener que crear sí o sí el método mostrar para que podamos ver los resultados de lo que tenemos en el producto vamos no de nuevo para aquí vamos a hacer un pequeño método vamos a crear un método esto vamos a llamar mostrar simplemente este es lo que te va a permitir es visualizar el contenido de los atributos de nuestro objeto vamos a llamarlo mostrar va a ser de tipo público y va a ser tipo void disculpe profe ¿por qué motivo no funcionó digamos cuando se llamó al tubestring porque te muestra directamente un identificador del producto que es ese número pero no te muestra los datos del producto y nosotros no lo podemos visualizar ¿ves? por eso ahora vamos a crear un método mostrar directamente y que nos muestre lo que realmente tiene el contenido del objeto porque si no si nos muestra pero nos muestra el identificador del objeto que se creó ya ya bien gracias esto lo vamos a borrar vamos a crear un método que se va a llamar mostrar y que simplemente lo que vamos a hacer acá es utilizar el método yo tenía un método creado en una clase así lo copio de ahí que era en la clase persona acá teníamos ya un método mostrar lo vamos a copiar de acá acá nos va a decir los datos son tanto acá vamos a poner punto muestra el id el nombre la categoría y el stock que nos muestre solamente esos datos el precio creo que no y aquí nos sale un error y aquí porque acá hay que poner que sea un método que nos va a devolver un string bien entonces recién aquí cuando nos piden en la consigna 2 que nos muestre que haga la compra y que nos muestre el contenido del objeto de cómo quedó nuestro producto acá vamos a llamar al método mostrar bien y ahora que estábamos acá en la consigna también recién aquí vamos a llamar al método mostrar pp1 p1 punto mostrar y aquí si nos mostraría ya correctamente lo que el producto los atributos del producto que hemos creado bien que tenemos creo que la cantidad 25 que es leche lácteos y eso bien luego la consigna nos decía también que cuando quiera probar el método validar que en vez de mostrarme verdadero o falso nos muestra unos cartelitos que diga que si tiene stop o que no tiene stop a eso lo vamos a hacer de la siguiente manera con un condicional vamos a preguntar si si el método pp1 punto validar stock me da verdadero entonces aquí voy a mostrar un cartel que me diga que si hay stop acá voy a mostrar un cartelito simplemente me va a decir que si hay stop y por el contrario si es que eso no pasa no mostraría otro cartelito que no hay stop siguen hasta ahí no van entendiendo la precisión con eso estarían cumpliendo esta consigna que decía que en vez de mostrar verdadero o falso nos muestre si es que hay stop y si era falso que no hay stop bien si corremos esto otra vez nos va a mostrar el resultado y nos va a decir que sea stop porque es mayor que cero el stop de este producto p1 que hemos creado que es una leche que es de la categoría lácteos y que tiene esos atributos yo les comparto ahora el código y a ustedes solo les quedaría probar los métodos comprar y vender creense otros productos más si es que lo ven necesario y así ya lo tienen completo al ejercicio ahí les comparto yo ahora les comparto lo que es la clase producto por el chat este es el ejercicio número 7 del tp2 lo pidió uno de los compañeros que no lo habían logrado organizar así que ahí les comparto avísenme si es que no pasó completo me parece que no pero cualquier cosa lo hizo y también les comparto el main así ven como resolvían la consigna paso completo paso completo no bueno les comparto el main y ahora les copio en partes lo que es la clase producto voy a copiarle los atributos y el método mostrar aquí una parte y ahora copiemos la última parte ahí está ahora ya lo tienen completo tienen la clase productos y el main en donde estábamos probando que funcionen los métodos que hemos creado les restaría a ustedes probar que funcionen bien los métodos vender y compra que creamos en la clase productos y con eso ya tendrían realizado todo el ejercicio número 7 era el ejercicio número 7 del trabajo práctico número 2 y con esto si ya vamos a alargar hoy con la teoría del día de hoy si les queda alguna duda después lo vemos y si les quedó algún ejercicio incompleto del TP recuerden que tienen las clases de consulta también otra cosa importante que les tenía que recordar es que recuerden que el día viernes 29 hay una clase especial para un repaso antes del examen parcial a cargo del profesor Cristian Ballesteros que les va a estar dando un repaso de todo lo que fue el módulo 1 y el módulo 2 que es lo que entra en el parcial de la clase del 6 de mayo ya les quedan dos semanas así que no dejen de participar y tienen algo favorable para ustedes que van a contar con dos asistencias a favor los que asistan y si es que ya faltaron bueno se les va a compensar las asistencias que no tengan en el caso que no puedan concurrir eso va a quedar grabado en el canal de youtube de mis programadores así que ahí van a poder rever la clase cualquier cosa les compartí en el chat al principio de clase así que ahí lo tienen al link para que se conecten en el día viernes profesor si cuando el examen me repite el 6 de mayo el mismo horario que tenemos cada uno no 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 el 6 de mayo y ya se les va a estar informando es un examen que se lo van a poder van a poder ingresar y realizarlo en cualquier momento avisaron por el grupo de telegram que es desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas está abierto el examen claro van a tener una hora para completarlo tres intentos creo que son yo la verdad que justo ya ingresé a la clase así que no vi el mensaje de telegram pero lo que hablé creo que es van a tener una hora para resolverlo tres intentos y lo van a poder realizar desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche del día viernes 6 es un examen de multiple choice es decir van a tener opciones múltiples y bueno van a tener que repasar un poco la teoría y van a tener que dar respuesta a cierto bloque de código supongamos que tengan un bloque de código y ustedes poner cuál sería la salida un ejemplo unas cosas así va a hacer así que van a tener que entender el código y poder descifrar cuál sería la salida del código que se les presente en el parcial pero sí tienen todo el día para resolverlo y tres intentos así que creo que les va a ir bien a la mayoría ¿cuál es el puntaje? ¿cómo es el tema del puntaje? la verdad que supongamos que si son diez preguntas seguramente seis tienen que aprobar como para aprobar el examen de usted ah bien al 50% dice yo la verdad que no llegué a leer el mensaje y no tengo el celular a mano para verlo así que cualquier cosa después del break yo les comento todo lo que la info que le pasaron si alguno no tiene telera disculpe ¿pasó el código de asistencia? no todavía no lo pasó bueno vamos con lo que es de la clase del día de hoy ya dejamos lo que fue la segunda parte del módulo 3 del módulo 2 y vamos a pasar a la programación orientada a objetos a la última clase de teoría lo último que nos quedaría de ver de teoría de la programación orientada a objetos que es el concepto de herencia el polimorfismo y los objetos dentro de objetos y un poco esto ya lo vimos en el TP cuando teníamos que crear una clase personal ahí les pasó Víctor Salazar acaba de compartir la info de lo que va a ser el examen parcial dice que el examen conta de 10 preguntas de opciones múltiples como les decía se aprueba con el 50% es decir 5 correctas y cada opción tiene verdadero falso y el cuestionario estará disponible de las 8 hasta las 23 y una vez que el alumno inicia dispone de 120 minutos es decir 2 horas para completar y va a contar con 3 intentos es decir que si la primera vez vienen y se equivocan tienen otra chance más para hacerlo en cualquier momento de entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche y así hasta el tercer intento el cuestionario sí o sí ingresen antes de las 21 porque si ingresan a las 22 y no lo completan hasta las 23 van a perder digamos sí o sí haganlo con tiempo y la nota la van a ver apenas finalizan el examen así que ahí tienen ya toda la info les acabo de compartir un compañero copiado del telegram así que a prepararse y si pueden asistir a la clase el viernes mucho mejor si tienen las asistencias a favor y aparte el profe Cristian le va a sacar todas las dudas que tengan van a hacer un repaso general de las unidades 1 y 2 bastante interesante la charla del día viernes así que asistan los que puedan y si no de todas maneras eso va a quedar grabado en el canal de YouTube de Mil Programadores bueno vamos a ver un poco lo que es lo del día de hoy la teoría de hoy que vamos a hablar sobre el concepto de herencia dentro de la programación orientada a objetos bien la herencia es la capacidad que tienen los lenguajes orientados a objetos para extender sus clases esto produce una nueva clase que nosotros creemos herede el comportamiento y los atributos de la clase de la que proviene digamos de la que está extendida la clase esta original se va a denominar clase base o super clase y la nueva clase va a ser la clase derivada o la sub clase acá tenemos breves ejemplos por ejemplo si tenemos una clase llamada coche a partir de esa clase nosotros podríamos crear una clase llamada vehículo si o no si definimos por ejemplo una clase coche a partir de la clase vehículo se dice que coche hereda las variables y los métodos de la clase vehículo que sería la super clase o la clase base de la clase coche de la clase vehículo ya lo vamos a ver mejor bien esta siguiente diapositiva en donde tenemos una clase persona y a partir de esa clase persona yo creo una clase alumno y una clase empleado para hacer esta derivación de clases vamos a utilizar la palabra reservada extends en donde vamos a crear la clase por ejemplo acá yo podría crear la clase alumno y que va a extender es decir va a derivar de la clase persona acá la clase base sería persona y en donde esa clase alumno va a heredar todos los atributos y los métodos que tenga la clase persona que es la clase la super clase o clase base exactamente no eso es un objeto dentro de un objeto el punto 2 donde nos pedía que el titular sea de la clase persona la herencia es diferente ya lo vamos a ver ahora yo me voy a ir un ratito acá nos vamos a ir al eclipse y acá lo vemos yo voy a crear aquí dentro de mi proyecto una clase llamada persona de esta manera lo vamos a ver mejor directamente acá y yo tenía ya creada una clase persona que me va a copiar todo eso esta clase persona es la misma que ustedes ya tienen así que por eso no me voy a extender mucho en eso es la que vimos desde el primer día que tiene los atributos nombre apellido edad domicilio tenemos constructores y un método que nos permite mostrar los datos de esa persona y simplemente eso es la clase persona yo a partir de esa clase persona como muestran las diapositivas podría crear otras clases que sean que deriven de la clase persona y eso nos dice aquí que lo vamos a hacer utilizando la palabra reservada extend hay una compañera que acaba de compartir el link de Telegram si es que alguno no está unido todavía bien nosotros cuando heredamos de una clase madre heredamos todos los atributos y los métodos y a estos métodos también los podemos hacer que cambien la forma en que funcionan acá nos dice también que en el constructor de la clase derivada se realiza siempre una llamada al constructor de la clase base y es la primera acción del constructor y que también tenemos dos posibilidades indicarlo explícitamente o no acá vemos un ejemplito tenemos una clase llamada alumno que va a extender de la clase persona y con super lo que vamos a hacer es llamar al constructor al método constructor de la clase base que sería persona lo vamos a ver más claro en el eclipse yo voy a crear ahora tengo mi clase persona creada y ahora voy a crear una clase que se va a llamar alumno voy a crear una clase alumno y esta clase alumno utilizando la palabra reservada extends como nos indicaba las diapositivas va a extender es decir va a derivar de la clase persona es decir esta clase alumno va a tener todos los atributos que tenía mi clase persona y todos los métodos que tenía la clase persona ya aquí tengo todos estos atributos y todos los métodos que tenía en la clase persona bien yo simplemente voy a definir otros dos atributos que van a ser un private para este alumno una comisión así vamos a simular un poquito lo que tenemos nosotros acá durante el curso un private un stream que sea la comisión y acá vamos a hacer lo que decía hace rato la compañera que es un objeto entre un objeto voy a crear un private profesor nos vamos a adelantar un poquito a las diapositivas yo luego voy a crear una clase profesor y acá le estoy asignando al alumno un objeto de clase profesor también como atributo esta clase alumno como vemos acá extiende de la clase persona es decir deriva todos los atributos y los métodos cuando aplicamos herencia no importa que los atributos de la clase madre estén en privado es como que nosotros definiéramos acá todos los atributos que ya tiene la clase persona y todos los métodos que tiene la clase persona es directamente podemos utilizar todo lo que definimos en clase persona lo podemos utilizar en la clase alumna solamente extendiendo a nuestra clase que hemos creado de la clase de la cual queremos heredar los atributos y los métodos acá entonces yo voy a hacer el constructor de la clase alumno acá lo voy a comentar así entendemos que es esto voy a crear el constructor de la clase alumno voy a crear un public alumno voy a definir un montón de atributos lo voy a definir de atributo lo vamos a poner va a necesitar un string nombre va a recibir también un apellido que son los atributos que tenía ya la clase persona teníamos un nombre un apellido una edad y un domicilio entonces tenemos un apellido unir para el DNI profesor si la clase profesora está definida como la clase profesor que dice la línea 5 no 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 todavía no por eso yo le dije adelante un toque si quieren esto lo oyemos y después lo agregamos vamos a definir entonces un in para la edad no para el DNI sino para la edad y un string para el domicilio le borré el profesor así después vemos de qué se trata acá estamos creando entonces la clase alumno y que además de eso también necesita recibir un string para la comisión que es el nuevo atributo que tiene esta clase alumno bien me siguen hasta ahí string comisión estoy creando una clase llamada alumno que deriva de la clase persona y esta derivación la expresamos en Cava con la palabra reservada extends lo que esto significa es que va a poder manejar todos los atributos y los métodos de la clase persona aparte defino un atributo de tipo privado que es un string que es para la comisión estoy creando ahora el constructor de la clase alumno el cual recibe todos los parámetros de la clase persona pero además le agregué el último atributo que es la comisión que es el que estoy definiendo dentro de la clase alumno aquí como veíamos en la diapositiva vamos a llamar super super también es una palabra reservada dentro de Cava que nos va a permitir mostrar crear el constructor de la clase persona de esta manera yo recibo todos los atributos por parámetro en el constructor de la clase alumno y con super y pasándole los atributos que necesita la clase persona va a llamar al constructor a través de super va a llamar al constructor de la clase persona es medio complicado de entenderlo pero ya se van a familiarizar un poco yo entonces acá voy a llamar a super y le voy a pasar los atributos de la clase persona que era el nombre apellido edad y domicilio y por último lo único que voy a hacer es agregarle la comisión bien cuando yo llamo a super lo que estoy haciendo es llamar al método constructor de la clase persona con todos los atributos como vemos ahí y le va a asignar a nuestro alumno todos los valores que son el nombre el apellido la edad y el domicilio nos va a crear un objeto con todos esos datos no cava solo permite heredar de una sola clase no permite herencia múltiple así que no es posible eso alguien preguntaba solo de una clase lo que sí podría por ejemplo crear una clase alumno y después crear otra nueva clase que herede de esa clase alumno y ahí como que podría llegar a ser eso pero no lo veo necesario nunca lo utilice no nos vamos a adelantar con el tema de las interfaces por ahora nos quedemos con esto que estamos viendo los objetos ¿vale? bien entonces hasta acá tendríamos nosotros creado el constructor de nuestra clase alumno hicimos la llamada super para llamar al constructor de la clase persona de la cual estamos heredando los atributos y los métodos y por último lo único que hicimos es asignarle a comisión que es el atributo que estoy definiendo al alumno lo que le pase por parámetro que es una comisión bien acá entonces yo por ejemplo podría crear un método mostrar a partir de la clase persona que también tiene un método ya llamado mostrar que recibe por parámetro un objeto de la clase persona pero nosotros podríamos usar este último donde definimos un método mostrar que es del tipo void que simplemente lo que hace es mostrarnos los datos de la persona y ahora le agregaríamos simplemente lo que sería la comisión de la clase esta que acabamos de crear que es alumno acá entonces nosotros podemos renombrar al método eso lo vamos a hacer creando por ejemplo un public void mostrar va a ser un método de tipo void ya que no nos va a devolver ningún resultado y lo vamos a llamar mostrar aquí yo lo que puedo hacer es llamar por medio del super al método mostrar de la clase persona como ven acá me muestra ya los métodos que tiene la clase de la cual estamos heredando que en este caso es persona nuestra clase persona tiene un método mostrar que nos devuelve un string y un método mostrar que simplemente lo que hace es mostrar un cartelito con todos los datos yo en este caso lo que voy a hacer es llamar dentro de la clase alumno el método mostrar que ya nos devuelve todos los datos de la persona y aparte también voy a mostrar en este caso la comisión por medio de un sistema de un printl voy a mostrar la comisión le vamos a asignar dis.comission y entonces ahí ya nos estaría mostrando todo tal cual como tiene definido el objeto persona la clase persona no lo estaría mostrando en la clase alumno llamando por medio del super y llamando al método mostrar de la clase persona por último le agregamos que nos muestre la comisión del alumno que es lo que acabamos de definir dentro de esta nueva clase ahí ya tendríamos creada entonces nuestra clase alumno que deriva de la clase persona que entiende de esa clase persona bueno acá nos muestra un poquito más de información sobre super que es más o menos lo que yo le estaba contando que es la referencia al objeto actual como si fuera una instancia de la super clase que es lo que yo le mostraba acá es lo mismo imprime como el método mostrar en donde yo llamo por medio de super a los métodos que tiene nuestra super clase en este caso persona nos dice además acá que a través de la referencia super se puede acceder explícitamente a todos los métodos de la super clase si yo hubiera tenido más métodos dentro de la clase persona podría haber puesto super punto y llamar a cualquiera de los métodos que tenía definidos dentro de nuestra super clase por ejemplo a un método get a un método set cualquier método que tenga dentro de la super clase que en este caso es persona lo podría haber llamado bien vamos a hacer un pequeño break y cuando volvamos vamos a continuar un poquito más con lo de la teoría de hoy y vamos a crear una clase de profesor así se la asignamos a los alumnos y vamos a ver cómo funcionan los objetos dentro de objetos que es lo que mencionaba hace rato una compañera que estaba en el trabajo práctico en dos en uno de los ejercicios así que bueno tomamos un pequeño recreito de cinco minutos y nos volvemos a ver ya cuando volvamos yo les paso el código de la clase de hoy así colocan asistencia nos vemos en cinco chicos chau Ahí tienen ya disponible el código para la asistencia en día de hoy. Y antes de arrancar con lo que siguen las diapositivas, vamos a hacer un repasito de lo que vimos hasta ahora, que era la herencia, el tema de la herencia. Creando otra nueva clase que vamos a llamar profesor. Vamos a llamar una clase profesor, crear una clase profesor. Y que esta clase profesor también va a derivar de la clase profesor. Como veíamos hace rato, por medio de la herencia, nosotros heredamos todos los métodos y atributos de otra superclase. Y eso lo hacemos en Java, utilizando la palabra reservada Extend. En este caso yo estoy creando una nueva clase que se llama profesor. Y que deriva de la clase persona, que es lo que estoy indicando aquí. Y esto significa que va a tener todos los atributos y métodos de la superclase persona. Bien. En este caso, la clase profesor, lo único que va a tener también asignado va a ser el private stream, que va a ser la comisión. Al igual que en la clase alumno, vamos a crear el constructor de esta clase profesor. Y este constructor tiene que tener el mismo nombre de la clase, que va a ser profesor. Por medio de super, nosotros llamamos al constructor de la clase persona y le pasamos los valores para los atributos. Este constructor de la clase persona es este, que simplemente lo que hace es asignarle cada uno de los parámetros a los atributos. Pero ya desde la clase profesor, que es la clase extendida de la clase persona. Y también le asignamos una comisión. Al atributo comisión que definimos dentro de la clase profesor, le asignamos el valor que recibe por parámetro, que es comisión. De esta manera, también nosotros, como heredamos los atributos de la clase persona, también heredamos todos los métodos que vamos a hacer ahora, vamos a crear. Les decía hace rato que ya dentro de la clase persona, teníamos un método que se llama mostrar, que nos muestra toda la información del objeto persona. Es decir, todos los atributos, el nombre, el apellido, la edad y el domicilio. Bien. Entonces, para profesor, nosotros también podemos crear un método llamado mostrar, que es el método de la clase persona. Que nos muestre todos los datos del profesor, en este caso. Ahora estamos sobre la clase profesor, que deriva de la clase persona. Y que eso significa que puede acceder a todos los métodos y atributos de la superclase, que en este caso es persona. Vamos a crear un public mostrar. No va a recibir ningún parámetro. Este va a ser un método del tipo void. Vamos a poner un cartelito que nos diga, si se nos printle. Que nos diga, va a decir, los datos del profesor son puntos, y aquí nos deberíamos poner un punto aquí. Y aquí lo que voy a hacer es llamar el método mostrar de la clase persona. Lo hago por medio de super. Coloco el puntito y simplemente puedo llamar a los métodos de esa clase. Teníamos ya un método mostrar dentro de la clase persona, así que vamos a irse. Y por último, solo que nos muestre la comisión que tiene asignada este profesor. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Lo van entendiendo a lo que es? ¿Es experiencia? Sí, profesor, vamos bien. Vamos bien. Aquí estamos mostrando simplemente los datos del profesor y la comisión la cual tiene asignada. Esto lo hacemos por medio de la herencia, como veníamos diciendo hasta ahora. ¿En cuál método en este? No me sale error. No entendí el error que me marcaban, pero no me figuro acá. En la línea 11. Dale, buenísimo. Gracias por avisar. Bien. De esa manera, nosotros lo que podríamos hacer es irnos a nuestro main y ver nuestra clase alumno y la clase profesor que acabamos de crear y mostrar los datos del alumno y los datos del profesor, por ejemplo. Acá entonces yo voy a crear un profesor, un objeto de la clase profesor. Lo vamos a llamar P1 igual a new profesor. Acá lo que estamos haciendo es sentenciar un objeto de la clase profesor y este va a tener como atributos por ejemplo mi nombre, mi apellido, creo que tenía un edad, una dirección que era un domicilio, voy a poner cualquier cosa y una comisión que era un tipo string, esta es la CN5, ¿verdad? Así que la vamos a poner en la comisión 5 de la noche. Ahí creamos un objeto de la clase profesor y de la misma manera podemos crear un objeto de la clase alumno, lo vamos a llamar a 1, si alguien me quiere tirar una pérdida de nombre me sirve, este es un nuevo alumno, lo vamos a poner ahí y este va a ser un alumno que se va a llamar Juan, vamos a ir a lo más básico o alguien tiró ahí Juan Pérez justamente ese es el objetivo que se va a poner. le vamos a poner de apellido Pérez en la edad de 18 años en la dirección que no sabemos cuál es y le vamos a asignar también la comisión CN5. Bien. Con esto ahora nosotros podemos llamar por ejemplo a ap1.mostrar y nos debería mostrar los datos del profesor y a a1.mostrar y nos debería también mostrar los datos del alumno. Veamos cómo funciona esto y si es que está uh, tiene errores. Los datos del profesor son me aparece mi nombre y la comisión que tiene asignado y los datos del alumno podríamos poner en este caso son Juan papel video Pérez y la comisión 5. Esto lo definimos en la clase persona por eso es que nos tira este error con este acá ahí y simplemente es eso. Lo que hacemos es llamar al método mostrar que lo hereda de la clase persona en la clase alumno y en la clase profesor y nos muestra los datos tal cual como lo vemos en el pantalón. Bien. Avancemos un poquito más con las diapositivas y llegamos al concepto del polimorfismo. Ya con el objeto de polimorfismo nosotros llegamos a tener los cuatro pilares de la programación orientada a objetos que son la abstracción el encapsulamiento el polimorfismo y la herencia. ¿Sí? El polimorfismo es la capacidad que tienen los objetos de diferentes clases de responder en forma adecuada al mismo mensaje es decir a su manera es decir trabajar con un método que tiene el mismo nombre pero cada uno funciona de manera distinta. Acá tenemos un poquito de dónde viene el origen del término polimorfismo y qué significa casualmente muchas formas. Sí. Por ejemplo tenemos como estamos definiendo nosotros en nuestro eclipse una clase de persona que tiene un método que se llama saludar y una clase alumno y una clase profesor cada cual que también tiene el mismo método saludar pero dependiendo desde cuál yo lo llame va a funcionar de diferentes maneras. Es también lo que teníamos se basa en el principio de la sobrecarga ¿se acuerdan? Cuando nosotros podríamos podríamos crear métodos con el mismo nombre dentro de la clase y que esos métodos puedan funcionar de diferentes maneras es lo que hace el polimorfismo. Por ejemplo acá tenemos un método dentro de la clase persona que se llama saludar y que simplemente lo que hace es escribir un cartelito que diga hola. también podemos crear ese mismo método dentro de la clase alumno y dentro de la clase profesor y cada uno va a reaccionar de diferente manera dependiendo de dónde lo llamemos. Lo creemos dentro de nuestro eclipse así lo vemos mejor. Vamos a crear un método que va a ser un public boy que se va a llamar saludar dentro de la clase persona que se va a llamar saludar y que simplemente lo que va a hacer es mostrar un mensaje que diga hola. Bien. De la misma manera nosotros dentro de la clase alumno podríamos crear el mismo método que también lo hagamos de manera pública va a ser un public boy que se va a llamar saludar y que también va a hacerlo como nos mostró en la diapositiva y que en este caso el cartelito que nos va a mostrar sea hola soy un alumno ¿Sí? Como vemos acá son métodos que tienen el mismo nombre pero que funcionan diferentes depende de dónde lo llamemos si lo llamamos de alumno nos va a mostrar este cartel si lo llamamos de persona nos va a mostrar ese cartel y por último también lo podemos crear a ese método dentro de la clase profesora también que se va a saludar no recibe no recibe ningún parámetro y simplemente lo que va a hacer es mostrar un cartelito que nos diga hola soy un profesor ahora nosotros lo podríamos llamar desde el main ya que tenemos creado nuestros objetos de tipo profesor y alumno y podríamos llamar a 1.saludar y ver que nos devuelve y a p1.saludar y vemos la salida que tenemos en cada uno de los dos si lo llamamos desde el alumno nos muestra hola soy un alumno y si lo llamamos desde el profesor nos muestra hola soy un profesor si eso es el concepto del polimortismo entonces que yo le decía que es como la sobrecarga de los métodos se basa en ese concepto en donde podemos crear métodos con el mismo nombre pero que cada uno funciona de manera diferente y más en este caso que lo estamos llamando de diferentes clases el código de asistencia se los pasé hace un ratito y se los copio de nuevo ahí les va de nuevo el código de asistencia de hoy que me traiga Roque bien con eso vemos lo que es el concepto del polimorfismo y que como les decía que es uno de los cuatro pilares de la programación orientada a objetos junto con la herencia la abstracción y el encapsulamiento que fueron los conceptos que fuimos viendo durante las dos primeras clases de teoría y con los dos conceptos que haríamos hoy que es herencia y polimorfismo lo completamos en eso es lo que se basa en la programación orientada a objetos veamos esto es lo que les estaba mostrando recién y acá nos dice nos habla sobre las ventajas que tiene utilizar el polimorfismo nos permite a nosotros separar las cosas que cambian de las que no y de esta manera hacer más fácil la ampliación el mantenimiento y la reutilización de los programas y también nos da una rápida respuesta ya que al ejecutarse un método de la clase que corresponde toma el lugar el enlace dinámico es mucho más rápida la respuesta al ejecutarse el método dentro de la clase que corresponde por último lo último que nos faltaba ver es objetos dentro de objetos que como decía una compañera al principio de clase había un ejercicio dentro del TP2 que nos pedía eso que teníamos que crear un atributo del tipo persona en este caso lo vemos acá con un ejemplo en la diapositiva donde tenemos creada una clase persona que tiene como atributo un nombre y otro atributo que es un objeto de la clase mascota bien acá tenemos como hace el constructor y tenemos por aparte una clase mascota este es el último concepto que nos faltaría ingresar a nosotros para poder tener yo como había definido al principio tengo un objeto del tipo alumno y aquí yo por ejemplo podría definir profesor y que va a ser un profesor es un atributo en donde tengo un objeto del tipo profesor dentro de un objeto alumno ¿sí? eso es el concepto de objetos dentro de objetos entonces yo aquí cuando hago el constructor y le mando todos los parámetros también debería agregarle acá un parámetro que va a ser profesor el tipo profesor y lo vamos a llamar prof para hacerlo más abreviado ¿sí? entonces en dis profesor le asigno lo que tenga dentro del objeto prof esto es básicamente lo que tendrían que haber hecho en ese ejercicio que él les pedía que creo que el usuario o el cliente sea del tipo persona era justamente que creen un atributo que sea un objeto titular no recuerdo bien el ejercicio recién una compañera lo mencionó y por eso lo reflejé ¿cómo entonces? ¿cómo sería? no, que me sentaba error ¿en qué parte? ¿ahora? cuando yo quería ejecutar el programa o hacerlo correr ¿en el ejercicio ese que estamos hablando? sí ¿lo puedo mostrar? ¿compartir? no sé dale compartilo a ver veamos qué es lo que tenés porque te se lo a ver a ver si alguien tiene la misma consulta también ahí lo puede ver fíjate si podés compartir cuantado ahora intentá y si no avísame yo veo si ayer me encontró la catequina ¿te deja compartir o no? eso dice pero no sé que dice usted no puede iniciar la función de compartir dice porque hay otro participante que está compartiendo si es porque yo estoy compartiendo y a ver yo dejo de compartir y probalo listo probalo ahora y así vemos que es lo que te salía y si no lo tienen que hacer así como yo lo estoy resolviendo pero recuerden que tienen que pasarle un objeto ya instanciado de la clase persona quizás que por eso es el error porque no le pasan el objeto pero estaría bueno verlo en tu código a ver si lo podés compartir si profesor estoy intentando no sé que no me deja no sé por qué si tengo yo la opción que ustedes pueden compartir pantalla ahí la tengo movilitada a ver voy a intentar ahora a ver ¿te sale o no? sí está como un poquito lento ah está con el internet a media máquina sí no sé si salió algo ahí no 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 compartiste la pantalla Tatiana también tenía ese mismo ahí está ahora sí veamos qué es lo que tenías ahí a ver ¿cuál era el error que te salía o por qué? claro cuando quería en la parte de hacer correr el programa yo he puesto venías dentro del mismo proyecto creada la clase personal sí 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 o sea me faltaba el último paso que era hacerlo correr el programa y había hecho la clase principal todo eso y con lo que hice correr no me dejaba se andaba error pero no sé qué pasó ahora no sé qué se ve en pantalla si no compartí el código por el chat y ahí lo veo yo tengo también creada la clase persona compartíme lo que sería la clase compras no sé qué era el ejercicio la verdad que yo ni recuerdo pero lo vemos ahí la opción que tira Julio así lo lo aceleramos yo mientras tanto no sé si hay alguna otra duda por ahí mientras esto dale si la tiana tenía la misma duda que vos así que si nos compartís el código y si no yo busco qué ejercicio era si alguien lo tiene el ejercicio 2 del tp es 2 bien a ver qué decía el ejercicio 2 yo mientras tanto también lo busco y así ya lo vemos compartime el código igual vos lo tenés y así va sé de qué se trata quizás que algo del no sé no sabría decirle cuál es el error porque no lo estoy viendo acá en pantalla el ejercicio número 2 del tp 2 sí era del ah el titular y la persona ahí está ya lo tengo en mano bien no sé si algo se ve en pantalla no yo ya dejé de compartir tu pantalla porque no no estaba si se tiende mal pero el concepto sería lo mismo que estamos viendo acá pero de todas maneras si querés lo resolvemos en un toque a ver acá lo tengo ya vamos a crear una nueva clase que se llama cuentas se llamaba ¿no? profe compartí el otro todo lo que creamos de alumno y profesor aún no profesor ahí les comparto todo el código que creamos en el día de hoy así ya lo tienen a mano ahí le voy pasando lo que es alumno lo que es profesor y la clase persona ya la tienen pero igual se las comparto fuera el concepto sería lo mismo que estamos que estamos viendo ahora que yo dentro del alumno creo también un atributo del tipo profesor ahí están entonces la clase persona alumno y profesor que es la que yo le pasé ustedes en cuenta tenían lo mismo el mismo concepto que estamos haciendo viendo ahora no voy a crear la clase cuenta porque no sé si sería necesario es lo mismo que estamos viendo acá en ese caso ustedes tenían un titular que tenía que ser del tipo persona que es lo mismo que vemos acá que un alumno va a tener asignado un objeto del tipo profesor que es un profesor a ese también lo definimos dentro del constructor junto con los demás atributos y de la misma manera trabajamos con el objeto así como si fuera un in un string pero con el objeto que nosotros hemos creado que en este caso es profesor acá en este caso como estamos heredando de la clase persona llamamos al método super con los atributos que ese constructor de la clase persona necesita y después le estamos asignando una comisión y el objeto profesor al atributo profesor bien y ya dentro de la clase alumno nosotros también podríamos a la hora de mostrar podríamos llamar en este caso al objeto profesor ya tenemos asignado y llamar a mostrar así también dentro del alumno nos va a mostrar los datos del alumno y los datos del profesor que tiene asignado podríamos poner acá un cartelito que sea un system.u printlm el profesor es y abajo nos va a mostrar todo el dato del profesor y dentro del main nosotros podríamos llamar acá entonces solo a uno punto mostrar y nos mostraría los datos del alumno y los datos del profesor si es que no hay un error que hay nos faltó asignarle acá paso por parámetro los datos del profesor sí eso es lo que nos estaba faltando y con eso ya subsanamos el error no p1 en alumno le falta un punto y coma para ese profesor en alumno acá en la muestra acá nos faltaba un punto y coma y ahí nos muestra que los datos del profesor los datos del alumno son Juan Pérez en la comisión 5 y el profesor es y ahí va a mostrar los datos del objeto profesor con el método mostrar es algo así lo que tenían que hacer en ese ejercicio en donde yo el otro día les permití que hagan con un stream pero ustedes lo tenían que hacer con un titular del tipo persona con esto te queda un poco más claro no sé José era el que me estaba preguntando respecto a esto o si Tatiana que tenía la misma duda quiere compartir el código cópienlo en el chat si no y yo no lo recuerdo ya lo puedo compartir ya te ha abierto dale a ver compartilo y lo vemos desde ahí lo dejo de compartir y compartir a ver tu eclipse el titular es de clase persona y bien y donde te sale el error en cuenta main si ahí a ver mostrame el cuenta main que es lo que tiene new cuenta José porque mostrame cuenta que tiene cuenta cuenta tiene un objeto de tipo persona y una cantidad que es el constructor entonces en el main vuelve al main vos tenés creado le estás pasando al constructor de cuenta un string o sea no le estás pasando los atributos que tenés definido en el constructor de la clase cuenta lo primero que tendrías que hacer es crear un objeto de la clase persona mira escribirlo arriba de cuenta pone persona persona lo llamemos p1 por ejemplo con mayúscula bueno esto también les va a servir al compañero para que vean se ve que estuviste practicando está bueno eso persona ponele p1 igual y new persona la p con mayúscula new persona y ahí tendrías que abrir paréntesis y pasarle todos los atributos de la persona que son nombre apellido edad y domicilio seguramente invento cualquiera inventa lo que se te ocurra es como para forma de ejemplo y ponele el famoso Juan Pérez que es un nombre un apellido una edad y un domicilio el domicilio también es un string así que ponele las comidas dobles punto y coma al finalizar la línea y ahora cuando estás definiendo el objeto de clase cuenta le tenés que pasar esa persona que creaste que la llamamos p1 viste en el constructor de la clase cuenta en cuenta c igual a new cuenta como parámetro como vos definiste en la clase cuenta el constructor tiene como parámetro una persona que va a ser este p1 que acabas de crear ¿Vos reposé? Sí, borralo porque vos no tenés definido ningún string en el constructor ese era tu error ahí tenés que poner p1 y fíjate también en cuenta ¿qué otro atributo tiene el constructor de cuentas? el nombre y la cantidad bueno tenés que pasarle la cantidad 500 fijate en cuentas volví a cuentas sí ahí en cuenta tenés que tener en cuenta que vos definiste como atributo un objeto de la clase de persona y un doble cantidad y vos recién tenías cuando creabas el constructor un string o sea no era nada que ver con lo que habías definido como atributo dentro de la clase cuenta ahora sí te debería funcionar el main si querés correlo y veamos lo que te tira y eso sería la solución y eso es el concepto de objetos dentro de objetos es que vos dentro de un objeto puedas definir como atributo un objeto te voy a mostrar un montón de cosas te sale ese código porque es el código que se le asigna al objeto deberías ver cómo tenés definido el mostrar dentro de la clase cuenta pero es simplemente eso para los demás le quedó claro cómo es el concepto de objetos dentro de objetos deberías ir a tu mostrar y ahí vas a ver fíjate en el mostrar tenés que el titular es this.titular fíjate ahí ahí this.titular ahí punto podrías poner punto al finalizar porque es un objeto de la clase persona como te indica ahí al lado de titular pone punto this.titular punto y te debería salir ahí están podés mostrar todos los datos de la clase persona por ejemplo directamente ahí tenés el método mostrar mirá lo veo acá ¿este? ese sacarle el punto y coma ah pero ese método ponele ese método es un método del tipo void no es un string por eso es que te sale el error seguramente lo tenés definido como void pero simplemente te faltaría acomodar eso ¿sí? como sería la muestra la muestra pero está bien está bastante bien era eso lo que tenían que hacer era el concepto justamente de objetos dentro de objetos ¿sí? ahora durante el práctico que se viene vamos a aplicar todos los conceptos de la programación orientada a objetos en donde vamos a tener dentro objetos dentro de objetos vamos a tener herencia vamos a tener polimorfismo así que eso es lo que vamos a ver en la clase del día miércoles cuando arranquemos con el trabajo práctico número 3 que es el último ya del módulo 2 y con eso ya estaríamos listos para el examen parcial del día 6 por mi parte me queda recordarles que asistan a la clase el día viernes a horas 19.30 es una clase a cargo del profesor Cristian Ballestero en donde le vamos a hacer un breve resumen de todo lo que va a entrar en el parcial ¿sí? van a estar todos los conceptos que vimos hasta ahora en el módulo 1 y 2 y tiene como ventaja para ustedes que le va a computar dos asistencias así que a todos los que puedan asistir asistan los que no puedan asistir recuerden que va a quedar grabado en el canal de YouTube así que por mi parte los veo el día miércoles chicos el miércoles arrancamos ya con el TP3 vamos a resolver un par de ejercicios y como siempre vamos a vivirnos en grupo y vamos a plantear un problema para que lo resolvamos entre ustedes Tati vos tenías el mismo error que el compañero ¿era similar? Sí era lo mismo pero bueno yo no tenía abierto el eclipse por eso no compartí pantalla y mi computadora también es bastante lenta pero si lo intento corregir hasta el miércoles y si no puedo le pregunto cualquier cosa dale buenísimo preguntame el miércoles si no y bueno chicos nos vemos el día miércoles tengan listo leído por lo menos el trabajo práctico así empezamos a trabajar sobre eso los veo el día miércoles chicos buenas semanas gracias hasta luego hasta luego profe